Uno de mis discos favoritos de juventud, La espada y la pared de los tres. Sí, año de nacimiento. Órale, qué fuerte. Este es el tercer disco de los tres, de su disco homónimo, y después de, bueno, de 1991 es su primer disco, luego el segundo es Se remata el siglo, de 1993, que como que en ese intentaron, tengo entendido, como entrarle a la onda a Grunge, que pues obviamente por esas épocas estaba muy en boga. Se ha escuchado que la disqueta como que quería que con ese disco entraran a esa onda, pero pues como que no pegó tanto, o sea, no gustó mucho tampoco. Entonces, para este disco querían hacer algo diferente, como que viraron a algo más propio, y el resultado es pues un disco que junto con el Fome, o sea, esos dos, suele ser así como considerado, quizás el mejor de ellos. Yo, bueno, yo tengo que empezar diciendo que, o sea, los tres no es un grupo de cabecera para mí, y esto, digo, me da mucha pena decirlo, ¿por qué? Porque es un grupazo, la verdad. O sea, digo, independientemente de mis gustos personales, pues es un grupazo, ¿no? Todos mis amigos siempre me han dicho que es un grupo fantástico y tal, ya ven que Café Tacuba le hizo un EP, ¿no? Este, y todo este rollo, nunca han amarrado conmigo. Y fíjate que lo comprobé ahora que estuve oyendo La Espada y la Pared, y lo único que fue, fue confirmar que a mí, o sea, que creo que son un grupazo, que todas las canciones me parecen fantásticas, que digo, ¿cómo es posible que esto no me encante? Pero, pero al final, pues eso no me encanta, o sea, no, no, no es un disco que a mí me atrapa, ¿me entiendes? Claro. Este, creo que la canción que más me gusta de La Espada y la Pared es la instrumental. Ok. Que, y bueno, obviamente, pues, pues, o sea, Déjate Caer es un, es un, es una canción brutal, ¿no? O sea, este, decía Mario Brewer que, que fue el productor de, de La Espada y la Pared, que es una de las cinco mejores canciones en la historia de la música en español. Déjate Caer, claro, o sea, eso lo dice el productor, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero, pero bueno, es una súper rola y la, la letra es fantástica, este, el tema de la canción es fantástico, este. Ok, pero pues la verdad es que yo, yo creo que, salvo algunas cosas que les voy a comentar, yo voy a aportar poco esta plática, la verdad. Ok. Este, no es un grupo, como ya dije, o sea, no es un grupo que a mí me fascine. No, no, nunca le agarré bien la onda a los tres. Digo, en mi caso también, este, o sea, es, es relativo, ¿no? Porque, por una parte, sí me gusta mucho, o sea, escucho el disco y me gusta, hay varias canciones que me gustan bastante, en general de los tres, y este disco también tiene varias de las que más me gustan. En mi caso, pues, también es el disco que más me gusta de los tres, pero digo que es relativo porque, pues, en comparación también, como tú dices, quizás de los que piensan de no, o sea, de los grandes artistas en español de toda la historia, pues, sí, yo tampoco lo veo tan así, o sea, yo no, no tampoco comparto así que sea de los mejores grupos de la historia del rock en español, o sea, simplemente chilenos, pues, hay varios de los que ya hemos hablado aquí y otros que hablaremos en el futuro que, que me gustan más, pero aún así, pues, o sea, sí, sí me gusta, sí me gusta este disco, lo disfruto y, y entiendo, obviamente, por qué es, por qué es considerado tan bueno. Ok. Sí, es una super banda, la verdad. Que marcó mucho como un momento, este, muy específico de transición, cuando yo estaba entre la prepa y la universidad, digamos, es como ese, ese momento, 1995, 96, que llegaron a, empezaron a sonar aquí en, en México, ¿no? Este, los tres no, no, no habían sido tocados en México nunca, hasta que apareció el disco de la espada y la pared, es decir, los dos primeros discos, no se editaron en México, no fueron, este, no tuvieron ningún sencillo, no sonaron en MTV, este, fue algo como muy, muy de repente, este, hubo como una ola de, 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 de música latinoamericana, bueno, de música iberoamericana y latinoamericana, llegando a MTV, este, como rápido, ¿no? Entonces, este, este, más o menos, al mismo tiempo, empezaron a sonar los Aterciopelados, este, Culebra, Culebra Records editó el disco de los Aterciopelados aquí en México, y editó el primer disco de Los Planetas, el Super 8, que, que nunca tuvo éxito, pero sí, sí se llegó a editar en CD aquí en México. Este, un grupo que se llamaba Árbol, un grupo brasileño que se llamaba Patofú, este, de Chile, venía este grupo que se llamaba Los Tetas, lo primero, lo primero de Iliacuriaki, este, y los tres eran como, o sea, fue como un momento de mucha oleada de grupos que, que en el MTV Latino empezaron a sonar muchísimo, y los tres, este, fue un grupo que, pues, yo, a mí me, me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? O sea, yo, yo no tenía MTV, tenía un amigo que, que me contaba la prepa, que, que había un grupo nuevo que tocaban así como, como, como un rock, tal cual, así como, como grupo de los sesentas, ¿no? Era como un grupo de los sesentas, así, con unos tips así, tocando con un contrabajo y con guitarras acústicas y, y, y con unos looks así como súper antiguos y eso, y como que los empecé a buscar y en, y en la radio en 105.7 los empezaron a pasar y entonces, este, pues, ya como que empecé a conocer, déjate caer, la espada y la pared, así los sencillos, pero más o menos por esas fechas, este, este, vinieron a tocar por primera vez en México y... Ok. Y eso para mí fue así, o algo así muy revelador porque en realidad, este, como que los sencillos me gustaban mucho, o sea, el concepto del grupo que era como, como algo, pues sí, como un grupo de los sesentas, medio de, medio como de rock and roll viejito, pero a la vez tenía como un poco también como una vibra, yo sentía medio como estas películas antiguas, este, latinoamericanas donde cantaba, este, pues, no sé, trovadores o cosas así, que son como, como que tienen, como, como que tenían un poco esa vibra y esa espética del grupo. Ajá. Entonces, este, vinieron a tocar a un concierto organizado para apoyar, este, al ejército zapatista en CU, gratuito, bueno, o sea, fue en este CU y, este, fue gratuito, bueno, entrabas pagando con un kilo de arroz y un kilo de lentejas y ese día, este, tocó por primera vez en México los tres, tocó por primera vez en México, este, a Tercio Pelados, se presentó, se presentó a La Milagrosa, que era el proyecto que tenía Julieta Venegas. ¿En serio? Sí, sí. Ok. Que tenía Julieta Venegas con, con, con Renato del Real. Sí, claro. Este, este, y tocaba, pues, la cuca, tocaba cuca, tocaba la lupita, pero la gente iba como con plan, así, como de, este, pues, bailar eslam y querían ver a la cuca y querían ver como a Santa Sabina, o sea, como los grupos fuertes, ¿no? Lo que se conocía en México, pues. Exacto, lo que más se conocía en México, que aparte ya eran, o sea, para ese momento ya tenían estatus de grupo mediano, grande, y, este, y, pues, sí, abarrotaban mucho a la castañera, pues, la gente iba a verlos y bailaban, eslam, muchísimo, y, o sea, eran como muy eufóricos esos conciertos. Entonces salieron a tocar los tres y, y a mí me impresionó muchísimo porque aparte de que, o sea, yo no me los imaginaba, eran como unos señores, así, este, que no eran muy grandes, o sea, no eran tipos muy grandes, pero parecían como unos señores, así, viejísimos, con unos sacos raros, dentes de pasta, así, este, con un contrabajo, un peinado raro, y todo, y, este, y la gente les empezó a buchear, pero así, brutal, o sea, ¿cómo crees? Aventar objetos, y ellos, o sea, como que mientras más les gritaban, pues más tocaban más duro, y les aventaban, les empezaron a aventar monedas y piedras y eso, y tocaban más, o sea, como más, como más rabioso, y a mí me impactaron mucho porque, o sea, en el escenario eran como muy, muy fuertes, pero aparte como esa actitud de, así, pues si no me quieren oír, pues van a oír más, ¿no? Este, y los cuatro tocaban, este, de una manera espectacular, o sea, los cuatro tocaban impresionante, entonces, este, pues ya, como que en ese momento me enamoré de ellos, de su música, y se volvió como una tradición un poco, tocaron como cuatro veces por cuatro años consecutivos en el Museo del Choco, una vez al año tocaban, y yo iba, siempre, porque aparte eran baratos esos conciertos, y pues los veías aquí, ¿no? Y siempre en la, en la fila me encontraba a Rubén, a José López Café Tacuba, o sea, siempre nos veíamos en la fila, así, ah, mira, nunca nos vemos, pero aquí nos vemos, ¿no? O sea, como que ellos siempre iban, o sea, siempre que tocaban los tres, por ejemplo, una vez tocaban el péndulo, yo también de los primeros, que siempre estaban ahí, entonces, o sea, siempre fue muy claro que, que hicieron la amistad rápido, Café Tacuba con los tres, y que había como una relación ahí como de respeto, admiración muy grande, ¿no? Pero, pero sí, o sea, en vivo eran una cosa espectacular, esta primera etapa que tuvieron, que es la etapa clásica, donde estaban, eran los cuatro integrantes, eran Álvaro Enríquez, el Titae, que es este, el contrabajista, Ángel Parra, que en esta ocasión, sí, 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 este, este, ya me la voy a hablar, él es hijo de, de Ángel Parra, nieto de Violeta Parra. Él es nieto de Violeta Parra, ok. Sí, sí, es nieto de Violeta Parra, y su papá Ángel Parra, que tenía este, este dueto con Isabel Parra, este, pues también es un músico reputadísimo en Chile, y, y este, Ángel Parra, pues es, es, es hijo de él, y, este, él tenía estudios, este, en el extranjero de música y tal, y él estaba como más dedicado a tocar jazz, y fue el último integrante que entró a, a los tres, y estaba el, el baterista que era Pancho Molina, este, que fue el primer, o sea, cuando se desintegraron, el primer integrante que ya nunca regresó, ¿no?, cuando se volvieron a reunir, ya Pancho Molina ya no estuvo, y cada uno en su, en su instrumento, eran una cosa así... Sí, espectacular, ¿no? Sí, lo que he sido, lo que he sido. Es lo que todo el mundo dice, que, que, que son unos músicos extraordinarios. Sí, la experiencia en vivo era, era, este, digo, los discos son muy buenos, los discos a mí me parecen que tienen grandes canciones, y que, o sea, tienen un, un concepto muy, muy, a mí, que, que a mí me encanta, o sea, esta onda como de, al tocar la música en directo, como en los años sesentas, y eso, o sea, sin edición, y eso, era muy padre, pero en vivo la experiencia era... Sí. Sí. Es espectacular. Sí, bueno, yo los vi la última vez que tocaron en México. Ok. Que fue el concierto de Café Tacuba, de, de, del aniversario 30 de Café Tacuba. Claro. Fue un concierto muy, muy raro, porque, o sea, no abrieron, tampoco cerraron, sino que... ¿Tocaron en medio? Sí, o sea, tocaron en medio, y eso porque iban a llegar más temprano, se les hizo tarde, se atrasaron, se atrasaron, se atrasaron, y cuando llegaron, pues, ya el Café Tacuba ya iba a medio concierto. Ok. Pero, pues, llegaron y como que los Café Tacuba dijeron, ah, pues, toquen ahorita, pues, vienen llegando, pues, que toquen. Ah, sí. Ya, como que se, se, se interrumpió el concierto de los Tacubos, tocaron ellos cuatro, cinco canciones. Ya. Este, muy bien, la verdad es que muy, muy bien. Aparte, pues, era un concierto, ya sabes, el Foro Sol, llenisísimo, llenísimo, o sea, digo, no sé cuánta gente le quepa, pero, pero, o sea, un mundo de gente, era un concierto realmente masivo. Pues, por lo que he visto, y que también es medio sabido, que, pues, fue este disco con el que realmente, así como que arrancó su carrera, o despegó, más bien. Sí, sí. Este, y, bueno, yo estaba leyendo que justo después de este disco fue cuando conocieron a Café Tacuba y se hicieron amigos. Este, luego también, eh, creo que empezaron a abrirle conciertos, o le abrieron algún concierto muy importante a Fito Paez, y eso también como que subió su popularidad en aquel momento. Claro. Y luego, poquitos meses después de que Café Tacuba grabó su Unplug de 1995 o 96, o sea, unos poquitos meses después también los tres grabó el suyo y, pues, también tuvo bastante éxito en Chile y así, ¿no? De hecho, es bastante mencionado que creo que a las 23 semanas, no, a los 25 días se volvió disco de oro este en Chile y luego a los 46 se volvió disco platino. ¿La espada y la pared? Sí. Ok. Sí, 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 que fue un éxito inmediato. Sí, de hecho creo que, o sea, bueno, o sea, se considera que los tres es como en los noventas el grupo principal que hubo en Chile y que, sí, o sea, independientemente de que aquí tenían éxito, en Chile eran muy exitosos, eran, sí, un grupo sumamente importante y vendedor y tal. Sí. Y, pues, bueno, pues, es un grupo que, independientemente de este disco que a mí me fascina, muy prolífico, o sea, en esta época, digamos, en esta década, del 91 al 2000, cinco discos de estudio y cuatro discos en vivo. Bueno, contando el Unplug, hicieron este disco que se llamaba La Jane Fonda, que es un disco que hacen como con muchos músicos chilenos, que es como un homenaje, un revisionismo al folclore chileno. Luego hacen este otro disco que es semi en vivo, que se llama Peineta, con Roberto Parra y Lalo Parra, que son ambos hermanos de Violeta Parra, que eran como mentores de los tres. Y un disco de despedida, digamos, que es un, que se llama Freno de Mano. Entonces, pues, sí, o sea, cada año tenían como algo que habían lanzado. Fue como muy rápido todo. La relación que hay entre los tres y Café Tacuba, ¿no? Que es una relación un tanto, que tiene sus pasajes, ¿eh? Sí, sí. Primero, pues, que Café Tacuba era fan de los tres y, como tú dices, te los encontrabas en la cola para entrar al concierto, ¿no? Los primeros conciertos que vieron en México, ¿no? Claro. Luego también pasó que, por ejemplo, me acuerdo mucho que José Lo alguna vez dijo que para ellos, para Café Tacuba había sido como una competencia muy sana el hecho de tener a los tres en Chile, porque cada vez que los tres hacían una canción como que José Lo llegaba y decía, pues, yo tengo que hacer una canción mejor que esta, ¿no? Ahora no. Entonces había cierto pique entre Álvaro, José Lo, Café Tacuba, tal, ¿no? Claro. Luego, pues, obviamente está el tema de que el Café Tacuba hizo este EP homenaje, el Vale Cayampa, que según entiendo, este, Vale Cayampa, en Chile significa como Vale Gorro o algo así, ¿no? Sí, como Vale Madre. Como Vale Madre, o algo así como dijéramos en México, ¿no? Pero bueno, o sea, de ese disco de Vale Cayampa son cuatro canciones y dos son de La Espada y la Pared, entonces se ve que tienen muy, muy presente este disco, ¿no? Sí, sí. Luego, pues, sucedió que ya saben que José Lo andaba con Julieta Venegas, vivió con Julieta Venegas, fue su pareja sentimental durante muchos años. Yo en esas épocas era muy amigo tanto de Julieta como de José Lo, los iba a visitar a su casa. Vivían ahí cerca de tu casa, ¿no, Gail? Eran como de tu vecino, ¿no? Pero cerca, ¿no? Y bueno, yo iba seguido a verlos y tal, y este, los dos me caían increíble. Y de repente, este, y bueno, Julieta, pues, se hizo después novia de Álvaro. Claro. Según tengo entendido, se casó con Álvaro. Y se separó a los tres días o algo así. Sí. O sea, sí, fue ahí como... Sí, qué denso. Como una relación rara, ¿no? Bueno, fue ahí como raro, digo, tampoco es chisme, pero pues, ahí está. Este, lo que pasa es que yo en ese tiempo pusiera como, como, digo, si no amigo íntimo, si era amigo de Julieta. Claro. No, y digo, creo que fue como, como, como de TV Notas, o sea, como que sí salió así que... No sé si tanto. ...que se tomó Julieta en Chile y que se divorció pronto, o sea, eso sí, sí es algo que se sale. Digo, yo me salgo unas historias ahí que, que la verdad es que no voy a contar porque... Claro. ...ni me corresponde y aparte, pues, esto no es Pati Chapoy, ¿no? Claro. O sea, tampoco se trata de, de, de hacer chismes. Me salgo unas historias muy intensas de, de Álvaro. Sí. Este, bueno, siguiendo con, con, con la relación los tres, Café Tacuba, también ayuda en un poco. Luego, este, cosa rara, o sea, Josélo, a pesar de que Álvaro se ha venido con Julieta, acabó haciendo un disco con él, ¿no? O sea, Álvaro le produjo un disco a Josélo, ¿no? Sí. Sí. Ese disco de Josélo yo diseñé la portada. Ok. Y estuve, bueno, o sea, conozco la historia del disco, que Josélo se fue a grabarlo allá. Ajá. Eran momentos muy intensos, tanto de Josélo como de Álvaro, se pone, entiendo. Ok. Este, y pues, digo, se sabe que tanto Álvaro como Josélo, pues, tienen su carácter. Ajá. Y lo que dicen, dicen, es que Álvaro puede llegar a ser un poquito, un poquito mala onda. Sí, lo creo, dominante. Ahorita, digo, voy a contar dos o tres anécdotas, porque fíjate que, bueno, ahorita más... Este, pero bueno, pues hicieron ese disco que a mí me parece, hasta Josélo mismo lo dije porque se lo pregunté hace poco, y Josélo lo que me dijo es que Álvaro, pues, es extraordinario músico, obviamente, que aportaba muchísimo a su disco, o sea, que hizo aportaciones muy concretas en las canciones, este, pero, pues, que era necio, o sea, que Álvaro, que es un talibán, ¿no? O sea, que no se puede negociar con él, o sea, es lo que él dice y si quieres. Ok. Entonces, pues, que hubieron ciertas, ciertas conflicciones, también Josélo, pues, obviamente, Josélo era una estrella, ¿no? O sea, digo, claro. Pero es una estrella de Café Tacuba, ¿no? Y, entonces, tampoco Álvaro podía hacer tanto, pero, pero bueno, el caso es ese, ¿no? El, el disco, pues, ahí quedó. Ok. Había este bar, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese bar, este? Liguria. Ese bar que, pues, que, que dicen que ahí vivían, ¿no? Sí. Eran tiempos, sí, eran tiempos complicados, ¿no? Suena bien. Sí, bueno, se la pasaban cañón, ¿no? Tus fichitas. Sí, claro. Era justo la época en la que, en la que Álvaro estaba tocando con Petinelys. Ah, ok, ya. Ya. El disco de Petinelys, por cierto, a mí me fascina. Algún día tenemos que hacer una revisión. Sí, es que ese disco de Petinelys, creo, bueno, no, no lo sé, pero, pero, pero la impresión que yo tengo es que no tuvo la repercusión que, que debía haber tenido, ¿me entiendes? Sí. Porque a mí sí se me hacía como muy importante y se me hacía que, que habían hecho como un rollo hasta medio cumbia, más padre, o sea, digo. Sí, sí. A mí el disco de los Petinelys me encanta. Sí, es increíble. Me encanta. Y bueno, pues siguiendo con, con la historia de Café Tacuba, ya para cerrar este punto. Ajá. Luego, Meme produjo el disco este de, hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. Entonces, pues también Meme, pues me platica lo mismo. O sea, lo mismo que, que Álvaro puede ser complicado. Claro. Que, que son extraordinarios músicos, extraordinarios amigos, necios como la, como la pared de enfrente, necios. Este, y fíjate que, 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 en ese sentido Meme tiene, tiene mucha, pues es un, digo, tiene mucho, mucho colmillo porque luego con los bunkers. Sí, sí. Que son los más necios. Claro. ¿De plano? Sí, que son tremendos. O sea, digo, todos, todos los. Sí, claro. Los artistas, y yo te lo digo porque, digo, yo, yo he trabajado desde otra trinchera, pero yo, yo que he hecho portadas de discos para muchos artistas, pues obviamente, este, los artistas son, son gente con mucho carácter y que, y que creen tener la verdad y que, y todos creen que son grandes artistas, ¿no? O sea, incluso los que tú crees que solo lo hacen por dinero, pues cuando platicas por, con ellos dicen, no, 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 yo sí soy artista, Mitro. Sí, yo somos. Como esos grupos que ves ahí como Café Tacuba y los tres y, bueno, yo sí, o sea, que dices, chale, pues bueno, ¿no? Sí. Y que son artistas pop, o sea, tú te imaginas que los artistas pop hacen eso por dinero y no, o sea, se creen realmente artistas, ¿no? Claro, que toman sus decisiones. Sí, totalmente. Sí, no, 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 entonces, bueno, entiendo por qué, porque, porque lidiar con artistas y eso, pues es complicado, es gente que tiene mucho poder, que maneja las disqueras, que tienen una mano en una disquera, entonces, pues bueno, pues, pues, en ese sentido lo entiendo que haya sido como complicado, ¿no? Y que sean complicados los tres, digo, a mí no me, digo, tampoco se me hace un gran defecto, ¿no? Al contrario, tal vez, incluso ese carácter y esa necedad, pues, los llevó a hacer lo que, lo que llegaron a hacer. Lo que, lo que. Sí, probablemente. Y bueno, pues sí, digo, la relación con Café Tacuba es como muy, muy amplia, seguramente habrá otros pasajes. Y pues, como les digo, pues acabó en el último concierto que yo fui de Café Tacuba, que de hecho fue uno de los últimos conciertos que se hizo antes de la pandemia. Bueno, o sea, un poquito antes de la pandemia. El concierto fue en diciembre. Ok. Y realmente se dejaron de hacer este conciertos en marzo. En marzo, sí, el Vive Latino fue lo único. En el Vive Latino, que ya fue un abuso, ¿eh? O sea, el Vive Latino fue un abuso. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, fue un éxito y se llenó y todo, pero, pero realmente el Vive Latino se debió haber cancelado ese año. Bueno, o sea, en marzo ya estaba la pandemia, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, hubo bastante debate en su momento de si se debía cancelar o no y digo, lo bueno es que, o sea, con todo y que fue un abuso, sí eran los días en los que, ah, van 12 contagiados en México, o sea, tampoco, o sea, si se hubiera hecho un mes después, sí, este, hubiera sido grotesco. No hubiera podido ser. Sí, era cuando todavía Gatell decía, pues a lo mejor llegamos a mil infectados, ¿no? Claro. Esto puede durar dos meses o tres meses. Sí, exacto. Puede durar meses, sí, sí. A mí, creo, a mí definitivamente es el disco que más me gusta, aún a pesar de que sí encuentro que Fome es un disco más compacto y más, este, digamos, conceptualmente más, más redondo, más logrado y mucho más compacto, este, y creo que Álvaro Enríquez dice, siempre ha dicho que Fome es su disco así como en el que lograron todo lo que querían. Creo que, creo que El Espada y la Pared fue un disco muy impactante, este, en, en, en algunos sentidos, o sea, en primera es como el disco que, que, que los tres encuentran como su sonido y su sentido definitivo, ¿no? O sea, como, como, como contaba hace rato Lalo, el primer disco, pues es un poco, este, van planteando un poquito las cosas que, que iban a hacer, tiene, tiene algo del humor característico de los tres, pero, pero es un disco un poquito más, este, un poquito menos claro, o sea, tiene como canciones que son como, como medio yaceras, tiene canciones más funky, tiene canciones, no tiene un sonido tan específico. Ok. Y el segundo, aunque ya tiene canciones, este, que son emblemáticas para los tres. Según yo entiendo este disco homónimo, no tuvo tanto éxito comercial, incluso en Chile. Yo creo que no. Ya sabían, digo, aparte se hizo en una disquera muy pequeña, no recuerdo ahorita el nombre, pero, pero ya sabían que era, que era un grupo que tenía un potencial brutal, y pues de hecho, pues estaba ahí también el, el Parra, y eso pues siempre, siempre imponen, ¿no? Luego sigue este disco que, que comenta Lalo, que se llama Remate, se remate el siglo, que es un disco que tiene, o sea, que sí tiene influencia grunge un poco, que es como más hard rock, o sea, es un disco que ellos alguna vez en una entrevista, es como, como que querían medio sonar ACDC, como hard rock clásico, y es un disco también, este, a medio lograr, o sea, tiene algunas canciones en inglés, tiene algunas canciones que, que están muy bien y otras, ¿no? Y otras, ¿no? Y otras un poco más bajonas, tiene algunas canciones que son como un poquito más de broma, este, pero ya, o sea, digamos que, o sea, algo, había algo muy claro ya en el grupo, que tenían como mucho carácter, y que tenían como un sentido del humor muy ácido, como en sus letras, sí. Ok. Es de 1993, se remate el siglo. Sí. Y allá hay un dato que, que ahorita más adelante quiero retomar, porque fíjate que a mí se me hizo súper importante la participación de, de Mario Brewer, que es el productor que había tenido muy buen éxito con la ley. Ah, ok. Entonces, la disquera, este disco ya es con Sony, para que veas la diferencia, el primero era medio, con una disquera local, este ya fue con Sony. Ok. Entonces, bueno, pues la disquera les, este, les presentó a Mario Brewer, y este, y es el primer disco que, que produce él, él lo que dice es que, sin llegar a ser un disco fantástico, sí vendió, creo que el triple, que el primero. Sí. Ok. Aunque el primero, para muchos es el mejor disco de los 13. Ok. Yo estuve como leyendo, y es, es un disco muy valorado de los 13. Muy valorado, ok. Este, el remate del siglo, no es tan, no es de las grandes obras cumbres de los 13, digamos. Ahora, siguiendo con los discos, 1995, pues sigue La Espada y la Pared. Sí, sí. Es este que nos ocupa. Es este que nos ocupa. No, yo siento que, que este, bueno, o sea, este fue un disco, un parteaguas en su carrera, definitivo, porque fue el disco que, que, o sea, bueno, yo siento que en este disco consolidaron su sonido a la perfección, que, que es el disco donde ya tiene como esta onda, como de, como de rock viejo, como de los 50, 60, ya está grabado como, como ellos les gustaba grabar, que era como en directo, este, sin, sin tanta edición, este, todos tocando en el, en el cuarto, y, y, este, pues como se grababan los discos antiguamente, ¿no? Y aparte, este, tiene como, eh, como los elementos clásicos de la música de los tres, un poquito de folclor, mucho rockabilly, un poquito de jazz, baladas como tipo Los Ángeles Negros, este, ya tiene como, como, como el abecedario de los, de los géneros que, que después ya los tres van a ir haciendo, este, muy constantemente en sus posteriores discos, ¿no? Ya, todos sus discos después son tres canciones rockabilly, dos de folclor, este, que, que son como más, este, como más específico. A mí, a mí, a mí me encanta el disco, o sea, todo, o sea, todo, o sea, la consecución de canciones me parece extraordinaria, pero yo siento que un poquito al final, como que es un poco raro, tiene esta parte, la última, la canción instrumental que dices es como, como, es genial, y cierra con, o bueno, sigue otra canción, que se llama Me rompió el corazón, que es como muy épica, y, y parece que ya cerró el disco, pero entonces viene esta parte como de una, como de un, como de un reprise de La espada y la pared, y luego vienen los dos covers, ¿no? Que, que el primero es un cover de un clásico de Buddy Richard, que Buddy Richard, pues, es como, como un legendario rock and rollero chileno que, que, que tiene esta canción que se llama Tu cariño se me va, y que canta con ellos ahí, y fue el primer gran éxito de los tres en Chile, o sea, ya tenían éxito, pero el primer gran éxito radial de los tres en Chile fue Tu cariño se me va con Buddy Richard, y este, y la canción de All Tomorrow's Parties, que tocaban ellos en una obra de teatro que los habían, o sea, finales de los ochentas, los habían, este, invitado a musicalizar, que estaba basado como en la vida de Warhol o algo así, y como que ellos se basaron un poco en la onda de Warhol y Velvet Underground, entonces como que este, o sea, como que siento que el disco cierra un poco, un poco raro, como que parece muy redondo, y de pronto cierra con estos dos covers que como que desencajan un poquito, por eso siempre, siempre yo he sentido que el más redondo y el más como compacto de todos es el Fome, pero, pero es este de, de, de la espada y la pared, digamos, en el que, en el que creo que consiguen su sonido y en el que se vuelven estrellas internacionales, ¿no?, que el MTV, o sea, tiene como esta explosión. Sobre lo que dices de, este, de Buddy Richard, a mí siempre me llamó mucho la atención, porque como bien dices, es un músico como de antaño de, este, de Chile, pero realmente, él se llamaba Ricardo Roberto Toro. Ok. Este, pero era súper fan de Buddy Holly. Sí, claro. Entonces agarró su nombre que era Ricardo y se puso, o sea, este, Buddy Richard. Sí. Digo, cuando a ti te dicen Buddy Richard, pues no sé, piensas que es, que es un rockero norteamericano. Sí, claro, clásico, sí. Sí, como. Pero bueno, nada más como dato curioso. Sí, claro. Las letras creo que es como un hilo conductor muy fuerte, o sea, todas las letras son como de muerte, de suicidio, bueno, de muy cefala, que, que la canción es sobre un travesti y como la, todas las canciones son así, pues como de temas muy duros, ¿no? Igual todas de desamor, de, este, no sé, la de abre la ventana y tírate, también la de déjate caer, es como de una persona que ve como su muerte desde fuera. O sea, o sea, en general, pues es un disco de letras muy densas y creo que, si bien tienes razón, Guy, en que comes un disco más marcado, o sea, yo este lo siento como más, y creo que por eso me gusta más como los mejores discos, lo siento más como un viaje, la canción tema, y que sea como, sea así como el jingle del disco, como la espada y la pared, o sea, que lo amarra muy bien, dices, ya las últimas dos se sienten así como, pues, muy extras. Bueno, lo que siempre he pensado de los tres, es que es un grupo extraordinario de rock clásico, este, que de hecho ellos han buscado concretamente sonar a rock clásico, algo que tú comentabas, Guy, que para ellos es muy importante las producciones de los discos, y siempre han buscado un sonido análogo, que pues es el sonido, obviamente, contrario al digital, como todo el mundo sabe, ¿no? El digital son unos y ceros, y el análogo, pues es este, pues es el sonido de los setentas, de los sesentas, de los discos de Led Zeppelin. Como grababan los animal, sí, claro. Sí, exactamente, ¿no? Ahí sí, sí me parece que hay una diferencia enorme, porque a ellos realmente les tocó una época digital, o sea, a ellos les tocó la época del Pro Tools, con lo que ellos nunca estuvieron de acuerdo y siempre fueron partidarios de, como dije, pues de, del sonido análogo. Eso a mí me parece un tanto, pues un tanto raro, porque al final, pues el disco va a salir en un CD, o sea, es decir, ellos no sacaban vinilos, y aunque sacaran vinilos, como sabemos, son vinilos que ya, que ya han sido digitalizados. Sí, que tienen un proceso ya. Por unos y ceros, ¿no? Claro. Ciertamente, sí, y ellos deben de saber muchísimo más que yo de eso, y pues, ellos deben de ser los meros expertos. Este, debe de haber, sí, una diferencia, a pesar de que vaya a ser editado en CD, ya, y a pesar de que va a ser un disco digital, pues debe de haber alguna diferencia en las grabaciones análogas y las grabaciones digitales, ¿no? Claro. Este, pero bueno, ellos, ellos amaban ese sonido retro, ¿no? Claro. Esa es la idea que yo tengo del grupo. Ahora, por, por el lado de las letras, la verdad es que a mí me costará un trabajo las letras de los tres. Este, sí me parecen fantásticas, ya que las veo con los años, me parecen fantásticas, ¿no? O sea, como tú dices, déjate caer, es una letra brutal. Claro. Como dice Lalo, todas hablan, o de, o de amor este violento, o de desamor, o de, o sea, sí estaba muy azotado el álvaro de plano. Sí, azotadísimo. Azotadísimo. Pero, pero bueno, son fantásticas las letras, ¿no? Claro. Este, otra cosa que a, que a mí me pasa con, con los tres, yo creo que es algo que a ti no te pasa, Gabriel. Ok. Es que para mí los, los tres es un, es un grupo más de canciones que de, que de, que de discos, o sea. Ok. Y tratar de entender esto como, por ejemplo, o sea, la espada y la pared se me hace que tiene canciones fantásticas, pero fantásticas, ¿eh? Pero, ¿cómo te explico esto? No se me hace un disco tan amarrado. Ok. O sea, déjate caer, es una canción tremenda, ¿me entiendes? Entonces, pero que ciertamente si la comparas con el cover de Último Rose Party, pues el cover se queda chiquitito. O sea, el cover parece de, de un grupo amateur. Ok. Este, aparte de que, la primera vez que yo vi, vi que tocaban ese cover, me, me emocioné porque pensé que lo iban a hacer al, al estilo de los tres. Ah, ok. Que iban a hacer un cover, o sea, pues, pues, con música tradicional, con un grupo de rock, este, más guarro, y, 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 y la canción es bastante parecida y aparte la cantan en inglés, lo cual se me hace. Claro, copiando. O sea, la verdad no me gustó nada, ¿no? Aunque, bueno, con el tema de cantar en inglés, cuando salió este disco, como dato curioso, había un director de, de Sony Music de Latinoamérica que se llamaba Frank Welser, o algo así. O sea, digo, no, no sé exactamente cómo se escucha, pero, eh, él era conocido como Frank Welser, y él dijo, o sea, en serio, alguna vez comentó que, que los, que los tres deberían de hacer un disco en inglés, para conquistar el mercado norteamericano e inglés, porque era un grupo de, de muchísima calidad, y que podría llegar a dar ese salto, ¿no? Entonces, en la compañía Sony, ya después de editado el, este, en la pared, tenían, este. Esa cantidad de confianza. Esa confianza en este grupo, ¿no? Claro. Eso creo, creo que habla mucho de, de lo importante que era para la disquera. Claro, sí, seguro. Y, bueno, pues, ese es como el sueño siempre, ¿no? O sea, todos los grupos siempre hay un momento en que esperan que, que ya llegue el momento en el que van a, van a despegar en el mercado, ya, en el mercado verdadero de la música, ¿no? O sea, en el mercado norteamericano, en el mercado en Europa, y, pues, bueno, este. Sí, se han cometido, se han cometido varias imprudencias y varias, este, cosas bastante penosas. En la historia de la música en español. Intentando hacer canciones en inglés, ¿eh? En inglés, por ejemplo, Mecano en italiano. Sí, no, no, no. Este, Miguel Bosé en italiano. No, Soda Estéreo en inglés. A mí me impresiona mucho Soda Estéreo en inglés. O sea, cuando pasa el temblor en inglés es, es, es una cosa tremenda. Claro, sí, Mecano también. O sea, de pena ajena. Sí, Mecano también tuvo sus, sus, sus versiones en inglés. Sí. Me colé en una fiesta y así, que, que. Ah, ok. O sea, siempre es el sueño, es el sueño, ¿no? Es el sueño, güey. Todos los grupos lo han intentado. Sí, sí, sí. En México había una creencia general que el rock se tenía que cantar en inglés. Claro. Fue hasta, hasta 1985, que cuando vino el boom del rock en tu idioma, como siempre lo decimos. Claro. Todas las prácticas lo mencionaban, pero fue algo muy importante en México, que, que, que se empezaron a dar cuenta que el rock en español, era un gran negocio. Rolling Stone, con los mejores discos en la historia de Chile. Y, obviamente, pues, los tres es un grupo de los favoritos de, de Chile, ¿no? Entonces, de hecho, en la lista de los 50 mejores discos de Chile, de la Rolling Stone, están tres discos de los tres. Primero, digo, el que más atrás está es el Fome, que está en el lugar 29. Luego está el primero, el homónimo, que está en el lugar 20. Y en el lugar 10 está La Espada y la Pared, lo cual significa que la Rolling Stone considera que La Espada y la Pared es justamente el mejor disco de los tres. Y como te decía, también tienen muy bien valorado el primero, el homónimo, que está en el lugar 20. Y en el 29 está el Fome, que tener tres discos en esta lista no es cualquier cosa. Sí, sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Ahora, vi después, no sé si te acuerdas del blog este del rock de las Américas. Claro, sí, de los 250 mejores. Exacto, son los 250 mejores discos en español, de rock en español, ¿no? De rock en español. Y este, de La Espada y la Pared, está en el lugar 34. Órale, muy bien calificado. Sí, no, 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 súper bien calificado. Entonces, pues, pues es un disco bastante, bastante considerado, ¿no? O sea, como de los mejores discos en la historia de Chile. Que fíjate que estaba leyendo, ahora que me preparé para esta plática, me encontré una entrevista justamente con Mario Brewer. Es un productor argentino súper bueno, que ha trabajado con Charly García, con Spinetta, con los Redonditos de Ricota, este, tal, Zumo. Bueno, que ha trabajado es... Con las leyendas argentinas. Sí, era un, este, bueno, es un productor hecho y derecho de Argentina, ¿no? Y él fue el productor de... se remata el siglo. Ok. Y luego fue el productor de La Espada y la Pared. Y bueno, dice cosas muy interesantes en la entrevista, ¿no? Sí, sí. Pero, este, pero me voy a quedar con dos cosas que, o sea, que me quedaron muy gruesas, ¿no? Él, como comenté hace ratito, él fue propuesto por la disquera, por Sony, porque querían que los tres fuera un grupo, si no más comercial, sí que tuviera más pegue con el público. Y, este, y para eso, pues, Mario Brewer estaba que ni mandaba a ser, ¿no? Ya se la sabía de todas, todas, y acababa de hacer un disco con la ley, que le había gustado mucho al que era el director de Sony en ese momento. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, lo hicieron con él, pero, pero yo lo que creo es que Álvaro y ellos no estaban 100% de acuerdo. Ok. Según él dice, y entiendo, él fue el que les metió la onda esta del sonido análogo. Ok. De hacer las cosas análogamente y que, y por ejemplo, él dice que cuando, que ya sabes que este disco se ha comparado mucho con Fate No More y como tú decías con Irvana y con ACDC, y según él, dice que eso no es cierto. O sea, que eso nunca se manejó ni nada. Nunca se podía decir. Y que él jamás agarró un disco de referencia para, para, para ser un disco de los tres. Pues, que al contrario, que él lo que, lo que intentó él desde, desde su trinchera, era hacer un disco que sonara a los tres, no que sonara a otras cosas, ¿no? Pero bueno, tiene, pero bueno, tiene, tiene anécdotas como, que a mí me impactaron mucho, ¿no? Que, que Álvaro era, era, era tremendo con él. Y que llegaban los, los, los integrantes del, 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 de los tres. Y que los cuatro le decían una cosa diferente, ¿ves? O sea, que llegaba Álvaro y le decía, oye, haz tal cosa. Y que llegaba el parra y le decía, oye, este, intentemos esto. Pero era lo contrario a lo que quería. Lo contrario, ¿qué? Entonces, pues, que era un poquito labor de productor y de psicólogo de, del grupo, ¿no? Pero bueno, cuenta cosas fuertes como, por ejemplo, que una vez en frente de él, o sea, que llegó un periodista, ¿no? Estaban él y Álvaro, y el periodista le preguntó a Álvaro que, 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 qué experiencia le había dejado este, este disco. Y que Álvaro contestó, me dejó de experiencia como no se debe de producir un disco. ¡Guau! ¿Qué tipo tan? Sí, o sea, me lo imagino perfecto, o sea. Sí, claro. Digo, yo te voy a decir, yo conozco muy poco, muy poquito a Álvaro, así en persona, o sea. Pero, pero alguna vez, sí lo llegué a ver, es que, una vez coincidimos en una reunión, en casa de Kiki Arangel. Ok. Y pues yo ya sabía quién era él, pero, pero como siempre he dicho, pues no es mi ídolo ni nada, entonces, pues andamos. Claro, ahí está. Pero el caso es que, por, por X circunstancias, de repente me di cuenta y se sentó junto a mí en un sillón. Ok. Y empezamos a platicar y platicamos, no sé, o sea, digo, no quiero exagerar, pero tal vez dos horas. Ok, un rato, un buen rato. O sea, un ratote ahí platicando, ¿no? De rock y no sé qué. Ok. Y pues yo sí dije, o sea, qué buena onda es Álvaro, o sea, que la impresión que me dio es qué buena onda es Álvaro, pero también me dio la impresión de que, de que medio te va dando el avión, ¿ves? Ok. Y sí se me hace que es un tipo que puede llegar a tener esos desplantes. Mario Brewer. Ajá. Es que Mario estaban, porque el disco se terminó de hacer en Estados Unidos. Ok. Entonces, que él fue como, creo que a Nashville, o no sé a dónde, a una tienda de discos, a una tienda de instrumentos, y él llevaba en la cabeza a comprarse una guitarra, ¿no? Que llevaba años buscándola, entonces por fin le encontró que era una guitarra de 12 cuerdas, preciosa, ya sabes, y que llegó y dijo, no, pues es para mí, costaba 750 dólares, que era una ganga, ¿no? Claro. Y que ya que la había comprado llega, llega Álvaro y le dice, no, 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 esta guitarra es mía. Guau. ¿Qué tipo? Algo por el estilo, ¿ves? Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, esta entrevista que vi con él, este me gustó mucho, y habla sobre ese tipo de detallitos del grupo, ¿no? Claro. Sí, tienen fama de ser gente muy difícil, o sea, tienen fama de ser gente muy difícil, de hecho, este, Álvaro Enríquez tiene fama, este... Medio déspota, ¿no? O sea, es algo sabido entre, o sea, platicado con gente chilena y eso, y es como muy conocido de él, que es como un tipo que tiene como un carácter medio mala onda, y que sí es un poco, sí es un poco duro. O sea, tiene como, o sea, sus letras, las letras de las canciones, pues, o sea, como bien dice Lalo, pues, hablan de cosas así, bien tremendas, bien aceptadas, de suicidio, de maltrato, o sea, relaciones súper, súper de maltrato y eso. Y dicen que, y dicen que, bueno, o sea, tiene fama de que es como muy mala onda con sus parejas, ¿no? Como muy misogirón. Entonces, este, a mí no me sorprende nada la onda de que, pues, Julieta se haya separado, o sea, se haya casado con él y se haya separado de él muy pronto, porque, o sea, si es una persona que tiene fama de ser, este, tener un carácter muy difícil. Una cosa que fue importantísima en esa época del rock latinoamericano, fue, obviamente, MTV. A ellos les tocó la mera época del MTV latino. Sí, al momento. Entonces, pues, era cuando MTV era, era un medio importantísimo para los grupos, y la verdad es que ahí sí se dieron a conocer internacionalmente, pues, muchísimos grupos, entre otros los tres. Entonces, el on-plug, este, de MTV, se convirtió en una marca registrada. Te lo digo porque yo, yo diseñé la portada del on-plug de Café Tacuba. Ok. Con Quique Rangel, junto con el bajista. Y este, y nuestra idea era ponerle on-plug, así como suena, o sea, on-plug, no, on-plug it. Y, pues, en MTV nos dijeron que no, que no se podía, porque era una marca registrada. Claro. Ok. Sí, de hecho, la estética de todos los on-plug, el on-plug, el on-plug, el on-plug, eran muy similares, claro. Sí, en ese entonces, sí. Aunque la portada, la estética del de Café Tacuba es muy diferente, porque se hizo muchos años después. Claro. Yo la calificación que le doy a este disco es de 9-3, y es porque, digo, me parece un discazo, o sea, creo que es una buena calificación. Sin embargo, pues, también tengo como esta barrera con los tres. O sea, me parece que está muy bien amarrado el disco, pero como que no le veo una propuesta así tan específica, tan ejemplar, tan distinta a cualquier otra cosa que existiera, como para ser un 10. Pues, está muy bien producido, suena muy bien, tiene grandes canciones. Pero, sí, yo no lo considero un disco de 10, pero pues, con esa calificación, quiere decir que sí, sí, lo considero, sin duda, uno de los mejores discos de rock de los noventas. Quizás, 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 top 20, top 15 de discos de los noventas, pero sí, no, no un 10. Es que difícil es, para mí, calificar un disco de los tres. Porque, en parte, como dije, para mí los tres es un grupo más de canciones. Me encantan unas que vienen en el Fome, me encantan unas que vienen en este, me encantan unas que vienen en el primero. este entonces para mí es muy difícil porque aparte yo no me no me como clavado con un disco y enamorado de un disco completamente de los tres no pero bueno este yo la calificación que le voy a dar es de 9.5 ok y porque se me hace un disco importantísimo en la historia de chile importantísimo la historia de la música de latinoamérica pero pero sí definitivamente es un disco que a mí no me ha atrapado del todo o sea no es uno de mis discos de cabecera y si yo le pusiera 10 para quedar bien con alguien pues estaría como mintiendo pero si le pongo 9.5 porque si me parece un disco brutal o sea los tres son una banda increíble este yo creo que el sonido que lograron en este disco no lo volvieron a lograr el fome tiene canciones increíbles pero pero ya no suenan a una banda de rock tan tan dura como esta es un sonido que se fue suavizando me encanta que hay una parte muy patriótica de los tres víctimas hay una parte muy patriótica como de los ángeles negros como de bolero ellos son o sea yo creo que es un grupo que no podría ser de ninguna otra parte del mundo o sea es es un grupo exclusivamente chileno y eso me fascina no entonces bueno pues si estamos hablando de uno de los grandes discos de latinoamérica y pues esa es mi opinión no pues de hecho este creo que pensé que lo ibas a calificar incluso un poco más bajo dado como la plática que hemos tenido porque en realidad este pues yo tampoco le puedo poner el 10 perfecto este para mí es un disco casi de 10 es un disco 9.8 a mí me fascina este disco es parte de mi historia personal así muy particularmente es un disco de esos que que puedes ponerle play y lo canto de principio a fin o sea me sé cada canción todas las canciones me tienen como una vibra muy especial no traen recuerdos de cómo las tocaban en vivo cómo era en vivo todo y y como de la época no que yo vivía en ese momento que pues bueno pues o sea digo comúnmente los discos que oyes cuando estás en la prep o sea como en esa edad entre los 18 20 años pues siempre son muchas veces son discos que se quedan o sea como que se vuelven parte de tus antros de la vida no a diferencia de otros discos a los que sí le o sea que que sí les he puesto el 10 este siento que este no es completamente cohesivo a mí la verdad es que o sea la última parte del disco este que me encanta me suena como como a que pichón como que el disco tiene algunos extras algunos bonus tracks o sea los dos coversos que tiene al final siento que no o sea siento que son canciones súper buenas pero que no no forman parte del de como de del resto del disco o sea como que siento que el disco tiene dos o tres finales diferentes esos dos puntitos que no le que no tiene o sea que le faltan para el 10 son como esa contundencia final no sé qué versiones me gusten más y las de cafeta cuba o las de los tres por ejemplo a mí la canción que más me gusta de los tres es solo a gas la letra se me hace una letra tremenda me encanta me encanta esa canción y me encanta el arreglo que el que el hizo cafeta o sea los coritos con lo que empieza de preciosos que es un algo completamente diferente otro enfoque muy distinto a lo que había hecho los tres claro pero en cambio los tres pues la guitarra que entra y está muy preciosa si entonces este sí 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 ahí se van ahí se van las tanto las versiones de cafeta cuba como las versiones de los tres claro si a mí la verdad es que también este digo como a los tres es un grupo que le tengo mucho cariño le tengo o sea creo que las canciones originales a las versiones que hoy primero son las que no me gustan que las de los tres como ves lo que estás corto macho tú lalo lalo ya se fue todo hay que esperar un momentito